PILA Cuando va a cazar, arranca a cazar y cazar aquí. Camello se gana la vida cuidando vehículos y haciendo mandados. Tiene que recoger diariamente lo de la comida y los 15 mil pesos que debe pagar cada noche para poder dormir bajo techo. Yo trabajo cuidando carros, ese es mi trabajo, de ahí pago mis piezas y pago mi comida. Recientemente este personaje que hace parte del paisaje ecológico de Barranca Bermeja debió recibir atención médica urgente y llevado a un albergue para tener reposo. Y la siluva aquí a la de Colbetrán, tuve 25 días, bien, bueno, buena atención y todo eso. Una de Navarra dice que me rentó, me iban a mochar la pierna. Y gracias a Dios, ellos me ayudaron, me salvaron la pierna. Dice que por causa de su enfermedad no postuló su nombre para el consejo, pero asegura que en cuatro años será candidato. Yo me iba a lanzar porque la gente me decía, apoya, mete al consejo, nosotros lo apoyamos, nosotros lo ayudamos, nosotros condenamos quién nos responde usted y todo eso. No se lanzó ahora, pero en cuatro años me dijo usted que va a lanzar con el consejo, ¿por qué se va a lanzar con el consejo? Si yo quiero, si estoy vivo, si estoy bueno, si estoy bueno, estoy más mejor que este año, para ayudar a la gente más pobre y ahí sí me meto a ser consejada y ayudar a la gente más pobre y más humilde que yo. Así, en medio del contraste de la soledad y el aprecio de la gente, transcurre la vida de Camello, quien se ha dejado crecer el cabello al estilo de Humedes Díaz, junto a su único confidente, El Río.